Good morning Vietnam, desde Buenos Aires y para todo el planeta acaba de comenzar una nueva emisión del Noticero y sí, estoy muy contento con este cambio de clima, el team invierno tuvo que intervenir, acciones, me dice que no moviendo la cabeza como si le importara a la gente que está feliz en este día. Que bajamos como 20 grados la temperatura, así que la felicidad es total para algunos y hoy damos inicio a una edición feliz del Noticero, hoy 17 de febrero, 11 y 4 minutos en todo el país, comenzamos ya la jornada y tenemos que hacer presentaciones de rigor y también algunas novedades para compartir. Vamos a saludar, bueno primero vamos a empezar por este lado, por adentro del mostrador, vamos a decirle, mi nombre es Diego González y por las próximas dos horas vamos a estar junto a ustedes compartiendo las noticias más importantes de Argentina y el mundo. Del otro lado del vidrio, en la pecera como suelen decir, en controles, tenemos a Nahuel Isela en la producción general, lo saludamos y luego lo vamos a tener adentro del estudio, así que también vamos a preguntarle cuáles son las últimas novedades y también obviamente cuándo vuelve la cantera, todo eso vamos a tenerlo en las próximas dos horas. También contamos con la participación de Victoria Duclos-Cibuet, ya no con las manos mágicas en operación, sino con las manos mágicas en las redes y parte de la producción también en lo que tiene que ver con la comunidad de Punto Cero. Así que la saludamos a Vicky, lo saludamos a Nahuel y también le damos la bienvenida en este debut a nuestro nuevo operador técnico, al señor Julián Gómez, así que lo saludamos, le damos la bienvenida. Si querés decir algunas palabras, son tus primeras palabras en el noti, Julián, pensalas bien porque esto ya lo hicimos en su momento con Vicky, yo me acuerdo con Kevin también cuando nos operó y algún otro operador y operadora, tus primeras palabras van a ser, no, está complicadísimo. Bueno, pensá luego cuáles van a ser las primeras palabras oficiales de Julián en el noti, sí, lo mandé al muere con todas las cosas que está haciendo al mismo tiempo y pidiéndole que hable, pero bueno, son cosas que pasan, no te preocupes. Muy bien, nosotros tenemos una mañana cargada de noticias y de información, hoy vamos a tener la participación de nuestros columnistas habituales, algunos siguen en este modo descanso, volviendo, intercalando, pero algunas participaciones vamos a tener en esta jornada de viernes, entre ellas la voz de Mariano Ferretti, vamos a tener también la presencia de Juan Pablo Pucciarelli, vamos a tener a José Tripodero con la actualidad de NBA, vamos a tener la voz y la palabra y las noticias de Carmen Fernández, la agenda cultural con Romina García y como ahí deslicé al inicio de esta emisión, algo de fútbol femenino con Nahuel y Cela al final de este programa. Pero nosotros ya tenemos del otro lado ahí conectado en línea a Sebastián Martino de Libres del Sur justamente para contarnos sobre lo acontecido en los últimos días, en esta semana justamente con el acampe realizado en la avenida 9 de Julio, luego justamente el levantamiento del acampe, esta especie de tregua como algunos la denominaron, y justamente el reclamo por el reintegro de 100.000 puestos, planes, potenciar trabajar, que se quitarían, se quitaron, vamos a conocer justamente en detalle, a través del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Victoria Tolosa Paz. Sin perder más tiempo le damos la bienvenida a Sebastián, ya lo tenemos del otro lado en línea, mi nombre es Diego González y los próximos minutos de Noticero son todo tuyo, para que nos cuente justamente qué es lo que pasó y lo que va a acontecer. Sebastián, ¿me escuchás? Está configurado el mic, está muteado de este lado, a ver qué pasa, porque medio que te veo congelado también. Sí, no lo tenemos ahí del otro lado, igual te comento Julián, porque siempre viste que uno empieza a operar, alguna cosa que no suele pasar sucede, así que lo tenemos del otro lado, ahí lo vemos, a ver, vamos a ver si ahora lo tenemos, Sebastián confirmame si me escuchás y me ves bien, nosotros ahora te vemos. Bárbaro. Ahí está, ahí te escuchamos, perfecto, bueno, no voy a volver a presentarte y darte la bienvenida, porque quiero aprovechar justamente el tiempo que tenemos para que nos cuentes justamente qué es lo que sucedió esta semana y cuál es el escenario venidero de cara a este reclamo. Bueno, esta semana sucedió un poco lo que viene sucediendo en semanas y meses anteriores, ¿no? Bueno, nos encontramos luchando contra un plan de ajuste que lleva adelante este gobierno, el gobierno Alberto Fernández, que se profundiza a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este plan de ajuste se ve en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la quita de subsidios a transporte y servicios. Entonces todos estamos pagando más luz, más gas, más agua, más carro colectivo, el subte, el tren. Y obviamente el ajuste no termina ahí, sino que avanza sobre programas sociales. En los programas sociales podríamos decir que son también las jubilaciones, pensiones, y en particular el programa Potenciar Trabajo, que es un programa que banca el sueldo de la economía popular en diferentes ramas justamente de la economía popular. Cuidado de personas, bueno, desarrollos como construcción, textil, alimenticio. Y el gobierno está avanzando sobre eso. Por eso las 100.000 bajas en la realidad son 100.000 despidos. Y nosotros, entendiendo nuestra postura y nuestra posición de siempre pelear por un país feliz y un pueblo feliz, hemos decidido salir a las calles como lo hicimos el año pasado para visibilizar este ajuste y entender que no puede ser que el ajuste siempre recaiga sobre el pueblo, sobre los sectores populares o más desfavorecidos, y nunca haya un plan de ajuste sobre los grandes sectores que se enriquecen en la Argentina, ¿no? Como el sector financiero, los grandes pools sojeros y del campo, del trigo, del maíz, y los bancos, ¿no? Ellos tienen ganancias extraordinarias, mientras que nosotros tenemos ajuste, ajuste, tras ajuste. Solamente un ejemplo. Hay en la capital federal, bueno, en el AMBA diríamos, hay dos grandes empresas distribuidoras de energía, de energía eléctrica. Una de ellas es histórico, que siempre tiene cortes de luz. Bueno, hay sectores del AMBA que hace una semana que no tienen luz. A esas empresas se les condenó... Uy, nuevamente se nos perdió la conectividad. Que valga de juego también, justamente, que se critica el servicio que brindan ciertas empresas, en este caso del servicio eléctrico. Justamente, además, penalizada, no vale la pena entrar en detalles. Pero bueno, ahí sí, ahí te recuperamos. Ahí me recuperaron. Es verdad, es penalizada, pero si uno ve la penalización que tiene, y que la va a devolver sobre facturación futura, y la condonación de la deuda que se le hizo, es un chiste la penalización. Y además, es una empresa que nunca invierte en infraestructura, por eso sigue teniendo grandísimos cortes de luz, y es histórico que tiene siempre cortes de luz. Te digo, porque yo fui afectado muchísimos años, hasta que me terminé mudando. Y he pasado, me acuerdo, una vez 15 días sin luz. Navidad y año nuevo sin luz. A esas empresas, sí, no hay ningún problema. Se le condona la deuda. En cambio, a los sectores populares, no. No se le perdona una, digamos. Bueno, nada, es un ajuste muy brutal sobre sectores populares, siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional. Muy bien, para quienes desconozcan también cuál fue la medida de fuerza que organizaron. Además, organizados en distintos colectivos, porque el Frente de Unidad Pequetera no solo agrupa justamente este tema, sino que fueron distintas organizaciones. Bueno, contá un poquito cómo fue la génesis también y las medidas que tomaron durante esta semana. Bueno, la Unidad Pequetera viene atravesando un camino de unidades desde hace muchos años, si no me equivoco, unos 3, 4 años, porque entendemos que, si bien somos diferentes organizaciones sociales, todos estamos en el mismo campo popular. Así que hemos decidido transitar un camino de unidad. En ese camino de unidad, bueno, venimos desarrollando diferentes acciones. La semana pasada realizamos una acción donde cortamos 4 accesos en la capital federal, pero hubo más de 130 cortes en todo el país, o sea, en todas las provincias. Y ayer sucedió exactamente lo mismo. Hubo un acampe, pero un acampe en todas las provincias, de Tierra al Fuego hasta Jujuy y de Mendoza hasta Misiones, incluyendo obviamente la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Concentramos alrededor de las 3 de la tarde, de las 15 horas, del día miércoles. Nos movilizamos de dos puntos hasta el Ministerio de Desarrollo Social, que queda ahí en Moreno y 9 de julio. Y bueno, y ahí acampamos, obviamente esperando respuestas, pero estas respuestas no llegaron nunca en términos de reunión, sí llegaron en términos de declaraciones de la ministra, la ministra de Carlos Zapaz, diciendo cosas como que somos extorsionadores, un discurso muy parecido al que tenía Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social del Macrismo. Lo que vemos justamente es eso, es que las caretas están cayendo y que cada día es más evidente que son lo mismo. El macrismo, el kirchnerismo o digamos ahora el Frente de Todos con Alberto, son básicamente lo mismo y vienen a ajustar sobre el pueblo trabajador y más desfavorecido de la Argentina. Así que bueno, acampamos toda la noche, alrededor de las 10 y media hicimos una asamblea y ahí decidimos levantar el acampe. Estaba un poco pronosticado lluvia, así que también por cuidado de nuestros compañeros y compañeras hemos decidido levantar. Y obviamente con una continuación del plan de lucha. Vamos a tener medidas las siguientes semanas y un plenario piquetero nacional probablemente el 3 de marzo. Bien, justamente hiciste mención de estas críticas que, bueno, de alguna manera respondían o la devolución era la misma de un gobierno del otro, en su para Victoria Tolosa Paz, mencionaste bien a Carolina Stanley, y digamos, las respuestas son las mismas. Ahora, ustedes levantaron el acampe, hicieron esta especie de tregua, según denominaron, y a futuro inmediato, ¿cuál es el camino a seguir? Digamos, sigue las negociaciones, sigue el diálogo, en el futuro inmediato vuelven a hacer un acampe justamente en la avenida 9 de Julio, en algunos otros puntos del país. ¿Cuál es el escenario venidero? Mirá, un cachito se cortó, ¿sabés? Porque me saqué la internet de Wi-Fi y me quedé solamente con datos móviles. La primera parte que me hablabas de las críticas de Tolosa Paz, justo ahí se cortó. Bueno, justamente lo que hacía era un poquito de resumen de lo que bien mencionaste, que más allá de uno u otro gobierno y de una u otra ministra de Desarrollo Social, las respuestas fueron las mismas, las idénticas, las mismas, y también justamente de cara al futuro inmediato en esta especie de tregua, según algunos denominaron, ¿cuál es el escenario inmediato venidero a seguir? ¿Y cuáles son los pasos? Si tienen pensado también volver a hacer un acampe, ¿dónde podrían realizarlo de ser la respuesta positiva? Sí, arranco por el final. Las medidas las vamos a ir evaluando con el correr de los días y probablemente de las semanas. Las duraciones, las formas, inclusive viendo el panorama nacional, porque a veces la Argentina peca de porteño-centrismo y las provincias también tienen sus realidades, que inclusive a veces son mucho más duras que las que uno observa acá, inclusive también climáticamente. Entonces, bueno, vamos a ir evaluando. Lo que es seguro es que el plan de lucha y que estemos haciendo movilizaciones o acciones, ya sea en la calle o de otra manera, eso seguramente lo vamos a seguir haciendo. Una tregua, la realidad es que nosotros no es que estamos en una tregua porque no tenemos una negociación de tregua con el gobierno. Ojalá tuviéramos eso, ojalá pudiéramos tener una mesa real de negociación donde pudiéramos tener una tregua. Y digo que es una pena, porque es una pena que nosotros tengamos una reunión, no con la ministra, pero con funcionarios inmediatos de la ministra, y que después de esa reunión la ministra salga a decir que somos extorsionadores, digamos. O sea, son cosas que no se hacen. Si uno se sienta a negociar, después no sale a dinamitar esa negociación acusando al sector con el cual vos estás negociando de extorsionadores. Porque nosotros no escuchamos ni a Alberto, ni a Masa, ni a Dolosa Paz diciendo que los grandes formadores de precios son extorsionadores, ¿no? Digo, la leche sale del tambo 20, 40 pesos y la compramos 400 pesos en el supermercado. Y no escuchamos que digan que son extorsionadores. No escuchamos que los grandes pulis ojeros sean extorsionadores, que los bancos, que los sectores financieros. Nosotros somos los extorsionadores que no llegamos a fin de mes de ninguna manera y que encima recibimos recortes. Y son cosas que no se hacen. Si te sentás a negociar, o a escuchar, en realidad ni siquiera a negociar, es escuchar la dificultad que está viviendo el pueblo argentino. Y salir al otro día con estas declaraciones es muy triste, una foto muy triste de la política argentina actual. Así que la verdad es que lo lamentamos mucho y vamos a seguir luchando por un pueblo feliz. Porque en definitiva, y esto pocos lo saben, pero cada vez que nosotros, o pocas veces se dice, cada vez que nosotros salimos a luchar, beneficiamos a muchos sectores de la sociedad. Con nuestra lucha se aumentó la jubilación, se aumentó el salario mínimo vital y móvil, se consiguieron bonos que no solamente fueron para los sectores que nosotros representamos, sino que fueron formas diferentes, pero muy parecido al IFE, y que todos pudieron percibir. Así que bueno, vamos a ir a la lucha. Los métodos todavía no te puedo decir porque los estamos evaluando, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que vamos a seguir luchando, eso seguro. Sí, me quedo entre todo lo que dijiste también con un dato no menor que muchas veces se habla del corte, del acampe, y parece que en Argentina solo existiera la 9 de julio, cuando hay otras necesidades también y otros escenarios en el resto del país, que por cierto es bastante amplio, por si alguien no lo sabe, en la Ciudad de Buenos Aires. Eso la verdad que es más que destacable, también interesante para recordar y reflexionar. y acerca de esto último justamente que decías de cómo se visibiliza también y cómo se logran a través de la lucha de ciertos sectores, que repercute en todos los rubros y también al conjunto de la sociedad, por ejemplo esto de logran bonos, reclamando ustedes, logran bonos para otros sectores, otra parte de la sociedad, que además es contradictorio que muchas veces ustedes tienen una imagen negativa para justamente esos sectores. Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, eso en parte no lo digo bueno, ustedes en particular, pero sabemos que los grandes medios de comunicación tienen intereses y que esos intereses generalmente están alineados, en este caso, con sectores que yo te estoy mencionando anteriormente. Entonces bueno, es fácil pegarnos a nosotros porque justamente el ajuste viene contra el pueblo en realidad. Cuando digo contra el pueblo no es solamente contra los que estamos cortando la 9 de julio o no sé, la Colón en Córdoba, sino contra vos y contra mí, contra los trabajadores, contra los que percibimos un sueldo y no podemos pagar el alquiler a fin de mes. Hoy leí una nota que en la Ciudad de Buenos Aires bajó la cantidad de alquileres un 30% y muchos de ellos aumentaron un 100% y eso para una persona que tiene un sueldo, un salario, ya se cada día más cuesta arriba llevar a fin de mes. Y las luchas que nosotros llevamos adelante no es solamente por nosotros. Realmente repercuten todos, ¿no? O sea, repercuten que podamos tener un bono que nos permita pasar una Navidad un poquito más feliz de lo que le íbamos a pagar, digamos, y que podamos, no sé, llegar a fin de mes en cualquier circunstancia que nos encontremos. Pero bueno, sí, lamentablemente tenemos una persecución mediática. También hemos sufrido una persecución judicial a mediados del año pasado se nos empezó a perseguir, tuvimos compañeros en Jujuy detenidos, tuvimos comedores y merenderos en la provincia también de Jujuy inspeccionados y no me sale la palabra ahora, pero bueno, cuando va la policía, allá nada sin órdenes reales judiciales o muy espurias o muy llamativas las órdenes. Y así nos ha pasado en otras provincias también, pasó en el conurbano acá en la provincia de Buenos Aires. Después, bueno, declaraciones muy infelices de Cristina Kirchner acusándonos básicamente de Choliplaneros. El ajuste viene con acciones de diferentes lados, desde la política, desde lo mediático, desde lo judicial y obviamente desde el propio ajuste. En este caso, Tolosa Paz obedeciendo ciegamente al Fondo Monetario Internacional y recortando 100.000 potencial trabajo que es el sueldo de compañeros y compañeras que han trabajado en diciembre, que han trabajado en enero y que deben cobrar sus saberes. Muy bien. Para culminar, más o menos hay una estimada, una franja del número que representan los potencial trabajo. Sabemos que son 100.000 puestos, pero en cuanto a pesos, ¿cuánto sería el dinero? Bueno, hoy un potencial trabajo está en 32.400 pesos, si no me equivoco, 400 y algo. Pido perdón, mi memoria a veces es un poco cruel conmigo. Representa básicamente la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Para nosotros es muy importante que eso se siga sosteniendo. Este gobierno está avanzando sobre el desenganche del salario mínimo vital y móvil y para nosotros es importante mantenerlo no solamente por la representación numérica de eso, sino por la representación simbólica de lo que significa. Y lo digo en este sentido. El potencial trabajo es un programa social que viene a sostener la economía popular. La economía popular desarrolla un montón de ramas, ¿no? Cuidado de personas que podrían ser, por ejemplo, quienes trabajan en un geriátrico, por ejemplo, como para que se comprenda o en un jardín de infantes inclusive. Bueno, obviamente desarrollos textiles, alimenticios, de construcción, etcétera, pero desde la economía popular. La economía popular tiene una situación que es muy difícil de zanjar. En el capitalismo, que nosotros vivimos en un sistema capitalista, si uno no tiene dinero para invertir en una empresa, no podés tener una empresa y la única opción que tenés es ser un acelariado, ¿no? Básicamente, armar un currículum, tirarlo por empresas y esperar que te contraten. A medida que avanzan las fases del capitalismo, en general, hay menos oportunidades laborales, ¿no? Porque avanza la técnica, avanza la tecnología y estos puestos laborales empiezan a dejar de existir. Ahora, ¿qué hacemos con la población que no es susceptible de conseguir un trabajo? Bueno, nos podemos organizar en cooperativas de trabajo es que generen justamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un montón de cooperativas que hacen construcción, que hacen, no sé, bancos, mesas y vendemos o comida o panadería, etcétera. Ahora, si uno no tiene el dinero para invertir en eso, es muy difícil que lo haga. Entonces, para ahí viene el Estado. El Estado viene a ayudar justamente para poder invertir y desarrollar estos proyectos. Y el potencial trabajo justamente es la inversión que viene a sostener la mitad de un sueldo. Por eso es la mitad de un sueldo mínimo vital y móvil, de un salario mínimo vital y móvil. Es muy importante entender que es un sueldo, que es un salario. Cuando el gobierno lo quiere desenganchar, lo que quiere hacer justamente es lo que los grandes medios hegemónicos de los medios de comunicación quieren hacer, un plan social. No, no es un plan social, es un salario. Se trabaja para ello. Nuestros compañeros trabajan, justamente por eso está la auditoría, trabajan 16 horas por semana, que son aproximadamente 4 horas por día, justamente por eso es la mitad de un salario, desarrollando diferentes actividades. Cada uno se enmarca al compañero en donde quiere trabajar o en donde sus conocimientos y habilidades le permiten trabajar. Y por eso nosotros estamos en contra de ese desenganche, porque le va a quitar la característica de trabajo y quitarle la característica de trabajo le va a dar solamente una característica de asistencialismo, con lo cual nosotros estamos en contra, porque acá no se sale con asistencialismo, se sale con trabajo. Por el contrario, no hay que dar de baja el potencial, sino que hay que profundizarlo. Nosotros estamos de acuerdo con las auditorías, pero estamos de acuerdo con una auditoría que sea para profundizarlo, mejorarlo. Si hay que sacarle algún puntero político, algún intendente que lo usa para fines de julio, hay que sacarlo. pero no a los compañeros que trabajan, al contrario, hay que ir, visitar los lugares, las cooperativas, los centros de trabajo y el estado observable se hace falta, se hace falta un acompañamiento de marketing digital, un acompañamiento de cómo vender el producto, un acompañamiento de hace falta tal herramienta o maquinaria, eso sí estamos de acuerdo. El gobierno lo que está haciendo es una auditoría que lo único que persigue es dar de baja, porque ellos hoy lo están viendo como un plan social o como un programa social de asistencialismo y de acuerdo al FMI hay que reducir, dar de baja y gastar menos. Muy bien. Sebastián, clarísimo, clarísimo todo, así que la verdad que valía la pena el tiempo que te quitamos para que nos expliques en detalle justamente todo lo previo que sucedió en la semana y también a nivel general y macro también en qué consiste estos planes, esto que reclaman y con tanto detalle. Agradecemos tu tiempo obviamente y cualquier otra novedad, ojalá que sea positiva por supuesto, el micrófono del noticiero y de Punto Cero estará abierto y a disposición. Por favor, muchas gracias a ustedes por permitirnos explicar estas cosas que a veces es difícil de explicar en otros lugares y en otros contextos, así que muchas gracias. No, por favor, gracias. Contamos con la palabra de Sebastián Martino de Libres del Sur justamente en relación inicialmente a lo que fue el acampe, piquetero, el levantamiento, esta tregua que dije pero en realidad ahí detallaron que no fue tan así y el reclamo obviamente por los 100.000 puestos de los planes potenciar trabajo que el gobierno nacional quitó de forma unilateral. Nosotros no tenemos mucho tiempo pero sí tenemos mucho contenido en este noticiero y vamos a escuchar inmediatamente a Mariano Ferretti con las novedades del rugby porque hay mucha, mucha actividad así que lo escuchamos a Mariano brevemente, rápidamente. Yo me quedo acá disfrutando de la palabra de nuestro columnista especialista en rugby que después luego venderé en qué otro contenido y dónde lo pueden escuchar y ver a Mariano. Hoy en la ciudad de Córdoba se dará inicio al Super Rugby Américas con el partido de Dogos 15 frente a Jacaré 15. Mañana en Santiago de Chile se medirá en Selnam el local frente a American Raptors de Estados Unidos. Mientras tanto el domingo será el debut de Pampas lo hará en San Pablo frente a Cobras. Por otra parte luego del parate por el 6 Naciones se reanudarán las principales ligas europeas con muchos argentinos en cancha. De esta manera el Top 14 continuará con su marcha lo mismo que la Premiership inglesa y el United Rugby Championship. Informo para el Noticero de Punto Cero Mariano Ferretti. Volvemos. Así que ahí disfrutamos de la palabra de Mariano Ferretti con la actualidad del rugby. A él lo pueden escuchar con otro tipo de contenidos que nada que ver con el rugby que es en tipos raros los jueves a las 21 horas con todo lo que tiene que ver con la actualidad política con ese toque de humor ácido vamos a definirlo así de Mariano y Gonzalo los jueves a las 21 horas acá en Punto Cero. Nosotros ya llegamos casi a y media son 11 y 28 minutos casi 29 y lo que vamos a hacer como todas las semanas como cada media hora en este Noticero vamos a escuchar un flash informativo con la última información y un resumen muy breve de lo que hay que saber en este viernes y obviamente como es viernes hay que darle la bienvenida al fin de semana y luego del flash informativo una gran canción que ustedes pueden solicitar a través de nuestras redes sociales ven acá mira acá abajo ahí está el WhatsApp de la radio pueden pedir lo que quieran hacer comentarios denuncias sugerencias lo que tengan ganas así que flash informativo música y ya volvemos con mucho más de este Noticero diputados sesionan la cámara convocó una sesión especial para el próximo martes para tratar una moratoria previsional que afecta a 800.000 personas con edad jubilatoria además se tratará un programa de digitalización de historias clínicas Justos con la carne este viernes entró en vigencia y hasta el 31 de marzo el programa Precios Justos Carne con rebaja de hasta 30% en cortes y reintegros de 10% con pago con débito luego del plan los aumentos hasta junio serán de 3,2% mensual Europa Eléctrica El Parlamento de la Unión Europea aprobó el proyecto de ley para que los automóviles de uso personal y comercial desde el año 2035 sean eléctricos La revolución industrial está ocurriendo nos guste o no dijo el comisario de protección del clima Franz Timmermans Calentando motores La selección argentina de fútbol femenino goleó 4 a 0 a Chile en Nueva Zelanda en la gira preparativa para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA El lunes enfrentará a las locales desde las 3 de la mañana Un top en Argentina Carlos Alcaraz juega este viernes ante Dusan Lajovic por cuartos de final de la Argentina Open Por su parte Tomás Echeverry avanzó a la misma instancia del certamen